RoomApps es una aplicación para iPhone y iPad que nos permite descubrir información y guías turísticas de la región de Murcia. Ofrece una gran cantidad de contenidos con datos, mapas interactivos y fotografías de alta resolución sobre los 31 municipios del medio rural de Murcia. Cuenta con una interfaz de usuario muy colorida y muy bien organizada. Con esta aplicación podremos encontrar toda la información sobre monumentos, productos locales, turismo activo, fiestas locales, naturaleza, rutas y mucho más. Es una aplicación ideal para todos aquellos turistas que deseen visitar Murcia y quieran conocer los mejores restaurantes y zonas de turismo. Además, nos permite descubrir las rutas de otros usuarios, por lo que tendremos la posibilidad de saber qué recursos del territorio son los más solicitados y los más visitados. Con los mapas interactivos podremos saber en qué punto exacto se encuentra el lugar que queremos visitar, gracias a su sistema de georreferencia. Roomapps es una aplicación muy recomendable y está disponible en iOS, Android y Windows Phone. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.